Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar un ejercicio con funciones, así que vamos a ello. Este es el ejercicio que vamos a realizar. Puedes parar el vídeo para copiar el ejercicio y realizarlo. Después puedes darle a play para continuar y ver cómo se resuelve. En este ejercicio nos dan tres rectas y nos piden hallar cuál de esas tres no es paralela a las otras dos. Por lo tanto, hay dos que son paralelas y hay una que no. Pues bien, para saberlo podemos hacerlo primero gráficamente, aunque nos lo piden después. ¿Pero por qué no lo vamos a hacer primero gráficamente? Porque al hacer nuestras gráficas no lo estamos haciendo exacto, 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 exacto. Entonces, nos puede quedar a ojo, puede parecer aparentemente paralela y no serlo. Entonces, no nos vale verlo a ojo. Tenemos que conocer un método que sea 100% exacto y es el método de hacerlo analíticamente. Y es conocer cuál es la pendiente de nuestras funciones. Si sabemos cuál es su pendiente, conocemos si son paralelas o no. Bueno, si necesitáis repasar esto de las pendientes, de las paralelas, las perpendiculares, pinchad en el enlace de la caja, ¿vale? Pues bien, debéis saber, debéis recordar, y si no lo vais a aprender, que para que dos rectas sean paralelas tienen que tener la misma pendiente. Ya sabéis que las rectas tienen el esquema y igual a mx más n. Es decir, un número con la x y un término independiente que es el que se llama n. El número que está suelto, sin letras, se le llama n. Todo esto con la y despejada. Y este número que acompaña a la x es lo que conocemos como la pendiente, la inclinación de la recta. Pues, teniendo estas rectas despejada, teniendo en ellas despejada la y, podemos conocer cuál es la pendiente. Es el número que acompaña a la x. Y si la pendiente de dos rectas es igual, si m de una recta es igual a m de la otra, entonces son paralelas. ¿Vale? Pues, sabiendo ya todo esto, vamos a intentar averiguar cuál es la pendiente de la recta A, de la recta B y de la recta C. La pendiente de la letra A. Es muy importante esto. Tenemos que tener la y despejada. Aquí no está la y despejada, pues vamos a despejar. Como está negativa, la voy a pasar positiva. Por lo tanto, en la izquierda del igual voy a pasar el 5x, bueno, el 5x ya está ahí, voy a pasar el 3. Como está positivo, lo paso negativo. Y el 7y menos 7y me pasa al otro lado como 7y. Y ahora, para dejar la y sola, como el 7 está multiplicando, siempre que hay un número con una letra, está multiplicándose, pasa al otro lado dividiendo. Por lo tanto, y es todo esto partido de 7, que pasa dividiendo. Y ahora ya sí, ahora ya sí que puedo hallar la pendiente. Es el número que acompaña a la x. Pero cuidado, cuando hay fracciones, no solo es el 5, hay que recoger también el denominador. Por lo tanto, la pendiente A, vamos a llamarle A por la recta A, es 5 séptimos. ¿Vale? Vamos a hallar la pendiente B. Bueno, la pendiente B es muy fácil, lo tenemos ya despejado. La pendiente B es esta. Pues, la pendiente B es 5 tercios. Y vamos a hallar la de B, la de B no, que ya la hemos averiguado, la de C. La de C lo mismo, tenemos la y, pero está sin despejar. Pues la voy a pasar al otro lado, como está restando, la voy a pasar sumando. Entonces, ahí me queda el 5x y el 4. Y al otro lado, el menos 3y positivo, porque lo he cambiado de lado. Lo mismo, el 3, como está multiplicando la y, pasa al otro lado dividiendo, por lo que me queda y igual, 5x más 4, entre 3. Ahora ya puedo coger el número que acompaña a la x, acordándome de que si tiene denominador, el denominador también lo cojo. Por lo tanto, aquí, la m, la m de la función C es 5 tercios. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos la pendiente de A, 5 séptimos. La pendiente de B, 5 tercios. Y la pendiente de C, 5 tercios. ¿Cuáles son paralelas? B y C son paralelas, porque las pendientes son iguales. Por lo tanto, la que no es paralela es A. Aquí tenéis que marcar la opción A. La recta que no es paralela a las otras dos es esta, ¿vale? Pues vamos ahora a representarlo para que veáis que gráficamente va a coincidir esto con lo que acabamos de hallar operando. Estas tres funciones son funciones lineales, son funciones que van a ser rectas. Para representarlas, con hacer tabla de valores es suficiente. Si necesitáis repasar cómo representar este tipo de funciones, haced clic en la caja, en el enlace, ¿vale? que os he puesto. Pues bien, como bien he dicho, con hacer tabla de valores por cada función es suficiente. La tabla de valores consiste en elegir valores de X, sustituirlos en la función para hallar luego cuánto vale Y y esos puntos, esas coordenadas, representarlas en nuestra gráfica, ¿vale? Pues yo aquí voy a elegir mínimo tres, ¿vale? Cuando son lineales, mínimo escogemos tres puntos. A mí me gusta el cero, uno positivo y uno negativo. Así que si escojo el cero, uno negativo y uno positivo. El uno lo cojo porque es muy fácil. Cinco por menos uno, menos cinco. Menos cinco menos tres, sería menos ocho séptimos. Ahora vemos cuánto vale en decimal. Ahora sustituyo la X por cero, cinco por cero, cero, me queda menos tres séptimos. Y si sustituyo la X por uno, cinco por uno, cinco menos tres, dos séptimos, ¿vale? Vamos a ver a qué número de decimal equivale para poder representarlo fácilmente. Este es menos uno coma catorce. Este menos cero coma cuarenta y tres. Y este cero coma veintinueve, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo aquí. Cogemos tres valores, uno negativo, el menos uno también, el cero y el uno, venga. Podéis cambiarlos, ¿eh? Veis vosotros que os sale la Y y lo representáis. Si la X vale menos uno, cinco por menos uno, menos cinco, menos cinco, menos siete, menos doce, y menos doce entre tres, menos cuatro. Cinco por cero, cero, menos siete tercios. Y si sustituyo por uno, cinco por una, cinco menos siete, sería menos dos tercios. Vamos a ver los decimales. Menos dos con treinta y tres. Menos cero coma sesenta y siete. Y vamos con la última. Menos uno, cero, y uno. Menos uno, cinco por menos uno, menos cinco, y menos cinco, menos cuatro, menos nueve, menos nueve entre tres, menos tres. Si sustituyo por cero, cinco por cero, cero, menos cuatro tercios, y si sustituyo por uno, cinco por una, cinco, menos cuatro, uno. Vamos a ver los decimales. Menos uno coma treinta y tres. Cero coma treinta y tres. Dibujo mis ejes. Vamos a dibujar la primera con el azul. Vamos a ubicar los puntos. El punto menos uno, menos uno coma catorce, menos uno de la equis, y uno coma catorce de la y, que está más o menos aquí. Primer punto. El cero, menos cero cuarenta y tres. Cero de la equis, y menos cero cuarenta y tres, más o menos aquí. Y el uno cero veintinueve. El uno cero veintinueve, más o menos, por aquí. Esta es la recta A. Vamos con la B en rojo. La B sería menos uno menos cuatro. Menos uno, menos cuatro. Cero menos dos treinta y tres. Cero, dos treinta y tres. Y uno menos cero sesenta y siete. Una cosa así. Y el cero vamos a dibujar en negro. Menos uno, menos tres. Cero menos uno treinta y tres. Uno cero treinta y tres. ¿Vale? Más o menos, porque yo no estoy usando ni cuadrícula, ni regla, ni nada, ¿vale? A ojo vemos que efectivamente B y C son paralelas y esta es una secante a ellas. La A es la única de las tres que no es paralela a ellas. C y B son paralelas y la A no es paralela. Hemos corroborado con nuestra representación que efectivamente se cumple. Si lo hacéis con cuadrícula y con regla, a vosotros os saldrá mucho mejor. lo haréis mucho más visual. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!